Saludos hermanos, los saluda su gran liberador, el maestro Lord Paralogía. Hoy vamos a hablar sobre lo que se habla en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, sobre el rapto final. Los cristianos y también gran parte de los católicos están esperando que el rapto final suceda, ese día donde supuestamente regresará Jesucristo y se verán con el Señor Dios en el aire. ¿Es todo esto verdad o se refiere a otra cosa? Se refiere a otra cosa que la mayoría de la humanidad común y corriente no puede comprender. Les voy a ser bien sincero, Jesucristo es un tergiversador del conocimiento, del verdadero conocimiento. Jesucristo es un arconte, es un demonio. Él y otros demonios son los que dominan el mundo y el universo. Y todos son malos. Él no es el diablo. El diablo es un ser aparte, pero sí es un ser, es un falso salvador, es un falso héroe, es un falso Dios. Porque a final de cuentas, nuestro destino final no es Dios, sino la libertad eterna y para siempre. ¿De cuál libertad les estoy hablando, mis queridos hermanos? La libertad de salir de la Matrix. Y a eso es a lo que se refiere la Biblia capítulo 3, versículo 10. Jesucristo inventó toda esta historia de que se iban a encontrar con Él en el aire, pero en realidad es una manipulación, una mentira que Jesucristo inventó para manipular el verdadero conocimiento. Esto quiere decir que en realidad, esto se refiere a la liberación de la Matrix. Capítulo 3, versículo 3, versículo 10 en Apocalipsis, se refiere a que la humanidad, el mundo, el universo entero va a ser liberado de la Matrix holográfica. Pero ese mismo día, Jesucristo intentará engañar a la humanidad para retener a toda la gente aquí en la Matrix, como siempre lo ha hecho, como cuando engañó a la humanidad viniendo hace dos mil años. ¿Esto qué quiere decir? Que ese día, ahorita yo precisamente me encuentro viajando para la Antártida. Yo voy rumbo a la Antártida en un submarino. Estoy abajo del agua, solo que estoy usando un camuflaje especial para no ser detectado por fuerzas letales del ejército. Me estoy sumergiendo ya en este submarino y he decidido irme a vivir a la Antártida porque ahí es donde los grandes sabios y maestros y los que tienen el conocimiento oculto viven. Entonces, esto es muy importante. Pónganme mucha atención porque el 25 de diciembre del 2030, el mundo, la humanidad, toda la raza humana, todas las personas de la Tierra van a ser liberadas de la Matrix. Ese día toda la gente va a ser liberada de la Matrix. Yo voy a ser el, yo soy el verdadero liberador de la Matrix y el objetivo es la libertad eterna. Ese día nos vamos a encontrar en un palacio, en el palacio de la ciudad de Nueva York, donde ahí van a, van a venir todas las razas del universo, todas las razas que habitan en otros, en otras dimensiones. Ahí vamos a estar unidos todos y nos vamos a liberar de la Matrix. Y ese mismo día va a ser vencido el Arconte Jesucristo y también va a ser vencido el Diablo Satanás. Le voy a disparar un rayo desde mi pecho con el cual lo voy a derrotar. Ustedes van a estar ahí y toda la humanidad va a ser liberada. Ese día la humanidad va a poder, va a poder ver atrás de la pared de la holografía y entonces van a ir directamente al palacio de la ciudad de Nueva York, en donde sus almas serán liberadas. Será un evento histórico, único y irrepetible en la historia del universo. Nos vemos en la coronación del magnate del universo, donde ahí me voy a convertir en el nuevo rey y salvador y donde me convertiré en el más poderoso de todos los tiempos para liberar a la humanidad de la Matrix. Recuerden que yo soy Azrael Romero Salinas, el magnate del universo. ¡El más poderoso de todos los tiempos!